Hola a todos, soy Carla Herrera para Nerd de Coco Chuy, que puedes encontrar en Iconos Magazine. Hoy es viernes y tengo algo muy especial para vosotros, algo divertido, fresco, para todas las mujeres, porque todas, todas en algún momento queremos estar guapas y sobre todo cuando salgamos de esta ventana vamos a querer estar listas. Y tengo hoy a una mujer divina que viene a darnos todo tipo de explicaciones y tips de belleza, además de contarnos sobre su reciente maternidad. Buenas tardes, Meli, ¿cómo estás? Meli Torres con nosotros hoy. Hola Carla, hola, buenas tardes a todas las que están por aquí conectadas, ¿verdad? Y que nos están viendo. Cuéntame, ¿cómo empezaste tú en este mundo del maquillaje? Todo comenzó cuando yo tenía alrededor de 14 años. Ahorita ya, si Dios lo permite, voy a cumplir 29. Yo tenía alrededor de 14 años cuando comenzó como mi gusto por el maquillaje. En aquel entonces venía la plataforma de YouTube como a ponerse un poco de moda, por así decirlo. Me acuerdo yo que yo miraba a YouTubers de maquillaje, miraba, me llamó mucho la atención, de hecho creo que ahí fue cuando comenzó todo. Ver la transformación que le hicieron a una, a una señora, a una persona ya de edad, ¿verdad? Una señora de piel madura y todo. Ver cómo hicieron la transformación de ella con maquillaje, ¿verdad? Sin necesidad de una, de una cirugía pues, por así decirlo. Porque ahí fue donde como que me captó la atención. Yo tenía casi 14 años, ya iba a cumplirlo, ya estaba en esa transición de 14, 15 años. Cuando yo decidí tomar clases de maquillaje, ¿verdad? A mí desde chiquita siempre me gustó pintar, siempre me gustó pintar, hacer dibujos, pintar y todo. Pero nunca me había metido como al tema este del maquillaje. Entonces yo me acuerdo que me ponía en las noches, yo en las madrugadas en mi casa, a maquillarme con lo poquito que yo tenía de maquillaje en aquel entonces, que agarraba lo que, lo que mi mamá tenía y le agarraba el maquillaje a ella. Algunas veces lo que tenía tita, mi hermana, la agarraba también y así. Entonces algunas cosas me las iba comprando, pero también por mi edad no era como que mi papá o mi mamá me iban a comprar un montón de maquillaje porque era prácticamente una, estaba chiquita pues. Entonces ya después mis papás empezaron a ver que mis compañeras empezaban a decirme, Meli, maquillame, ¿cuánto me cobras por maquillarme? Entonces ya mi papá y mi mamá se quedaron así como, bueno, ya la gente como que te está buscando. Entonces te vamos a pagar unas clases de maquillaje. Entonces mis primeras clases, las primeras clases que yo tomé alrededor de los 16 años fueron con una maquilladora de aquí en San Pedro, que no estoy segura si todavía ella está brindando clases, pero sí, sé que está ella todavía acá. Se la va a darme a Ricardo, ella fue la primera en darme clases a mí cuando yo tenía 16 años. De ahí pasó el tiempo, seguí maquillando, seguí maquillando y empecé a trabajar en una televisora de aquí del país. Yo trabajaba maquillando a las presentadoras para los programas de noticias, para los programas de entretenimiento y gracias a ese trabajo tuve la oportunidad de conocer artistas internacionales porque en el canal se hacía como una campaña de solidaridad, entonces venían artistas de afuera y pues ahí tuve la oportunidad de maquillar artistas también internacionales. De ahí pasó un tiempo en el que yo sentía que necesitaba como dar el siguiente paso y yo dije, bueno, creo que ya es tiempo como de soltar un poco el trabajar en el canal que yo estaba y buscar la manera de empezar a poner algo propio, ¿verdad? Lo propio, obviamente, yo sabía que iba a requerir bastante sacrificio, yo sabía que iba a necesitar mucho tiempo para poder estar ahí pendiente, que iba a necesitar meter mucha publicidad, buscar la manera de mover mis redes sociales porque en el lapso que yo trabajé en mi canal puedo decir que la estuve un poquito, que estuve un poco desaparecida en las redes sociales. Pero cuando ya me decidí como empezar con lo mío, yo empecé en un espacio cuando, bueno, cuando yo estaba casi recién casada con mi esposo, empecé en un espacio pequeño, me acuerdo, del apartamento donde vivíamos y ahí acondicioné como un estudio, un mini estudio de maquillaje, ¿verdad? No lo tenía todo como uno hubiese querido al inicio, pero así empezó todo. Y me acuerdo que empezaron a llegar clientas que yo nunca, o sea, no las maquillaba, no eran clientas mías, no las conocía y era porque habían visto trabajos míos en las redes sociales, ¿verdad? Las redes sociales tienen un poder increíble para poder llegar a tantas personas, uno no sabe, bueno, todas las personas que nos están viendo detrás de esta cámara, de esta pantalla, son muchas y tal vez ni cuenta nos damos. Y así fue como varias clientas empezaron a dar cuenta de mi trabajo, ¿verdad? Entre colegas, yo trato de tener una muy buena relación con todas mis colegas de maquillaje. Ellas se habían enterado que yo ya no estaba trabajando en Canal 11, ¿verdad? Entonces, que es el canal donde yo estaba. Entonces, ellas empezaron como a decirles a clientas de ellas que quizás ellas no podían atender, les decían, no, mira, te recomiendo el trabajo de Meli, busca las páginas de ellas, y mira qué bonito maquilla, te la recomiendo, buscala, yo no te puedo atender hoy. Y las pasaban para mi estudio. Creo que en esa parte ellas han sido muy lindas también conmigo. Yo estoy casi segura, bueno, estoy segura que con todas me llevo muy bien. Y así ha sido un sube y baja en todo esto del negocio de la belleza, porque es un negocio, ¿verdad? Que uno tiene que poner mucho amor, ¿verdad? Al arreglar a las personas, que la persona se sienta feliz con el resultado que va a tener y todo. Pero como todo, ¿verdad? Hay etapas donde están como muchas personas, se van a maquillar a etapas donde hay poco movimiento. Entonces, por esa razón, yo decidí enfocarme mucho en las novias. Yo decidí enfocarme en las novias. A mí me gusta mucho estar en el ámbito de las novias, vivir toda esa adrenalina el día de la boda. Ya me ha tocado maquillar bastante. En las novias he tenido tantas historias de novias que me ha tocado maquillar, que en algunas me he puesto a llorar con ellas, en otras me he muerto la risa, en otras trato de calmar a la novia, porque están con un nervio, con una ansiedad. En el momento en que yo las estoy maquillando, quizás pasa algo que las pone súper sentimentales y no pueden parar de llorar. Y yo tratando de maquillarlas, es un caos, la verdad. Pero es parte de, ¿verdad? Es parte de estar en ese proceso. A mí es lo que más me encanta, me apasiona mucho maquillar para eventos sociales, pero las novias tienen como algo especial que a mí me gusta bastante atender, ¿verdad? Entonces, así es como ha sido todo este proceso del maquillaje. Y en esta etapa de cuarentena, pues obviamente no nos hemos quedado sin maquillar. Siempre he tratado como de hacer contenido de maquillaje para que también ustedes puedan verlo en mis redes sociales. Nos vas a dar un mini tutorial maquillándote un poco de sombra, ¿verdad? En esta ocasión yo pienso hacer como un tutorial un poco básico. Vamos a utilizar una de las paletas que creo yo, ¿verdad? Que yo es la que recomiendo bastante a todas mis alumnas en clase y a maquilladoras o personas que se quieren dedicar a esto. Que hay una paleta que no pueden dejar de tener, que es esta que es de Jack Conquiedo. Esta paleta es bastante completa. Tiene muchos, muchos tonos neutros, color y todo lo que uno en realidad necesita para un maquillaje. Esta paleta es de la... Se puede decir que es económica, pero es muy completa. Las sombras son muy buenas. Entonces, yo esto... Bueno, con esta paleta ya me puedo ir perfectamente. Un sábado atender una novia sin preocuparme si no metí alguna otra paleta dentro de mi kit de maquillaje, ¿verdad? Bueno, entonces ahorita voy a hacer un look que es un ahumado, se puede decir, en tres colores. Vamos a utilizar como color de transición un tono que es como... Es café. Es un café bastante cálido porque tira bastante como a naranjita. Voy a definir el arco de mi párpado. El párpado se divide de la siguiente forma. Esto es el hueso de la ceca. Esto es el arco del ojo. Esto que abrimos y cerramos es el párpado móvil. Esto es el lagrimal. Y la parte de aquí abajo es la línea de agua. Entonces, lo que yo voy a definir ahorita es el arco de mi ojo, ¿verdad? Entonces, defino bien el arco de mi ojo sin difuminar. Solo estoy primero como aplicando la sombra. No quiero perder la intensidad que le estoy dando. No la quiero perder todavía. Y aquí vamos. Tu estudio es top en tu estudio. Mel y Oscar lo máximo la queremos mucho. Gwen y Nadia. Ay, yo también la quiero mucho a Wendy y a Nadia. Son como de... Bueno, todas nuestras clientas las consentimos, ¿verdad? Pero Wendy y Nadia son como... Una de nuestras grandes consentidas, por así decirlo, en el estudio. Y la verdad es que nos hacen bastante falta. Extrañábamos maquillar a Nadia y a Wendy para la grad de la escuela, ¿verdad? De la escuela internacional. Ni modo, ¿verdad? Son cosas que ocurrieron que nunca nos imaginamos, creo yo, todos. Pero, bueno, todo pasa por alguna razón. Bueno, sigue contándonos de lo del ojo. Que te he dejado a medio ojo porque te he hecho la pregunta de las brochas. Ok. Entonces, bueno, lo de las brochas que me estaban ustedes preguntando. Bueno, les acabo de enseñar esta que yo la uso bastante para polvo y para sellar todo el rostro mío, ¿verdad? Y hacer contorno en polvo. Otra de las brochas que a mí me gusta es que sea una un poquito más grande para aplicar la parte del rubor, ¿verdad? Esta parte es como una de mis favoritas. Y otra brocha bastante importante también es esta para poder perfilar las cejas. Y la brocha para delinear si se usa delineador en gel. Hay gente que le gusta, prefiere usar delineador en marcador o en líquido. Entonces, creo que también depende del tipo de delineador que vayan a utilizar. O sea, siento yo que con esta brocha que le acabo de enseñar, perfectamente se pueden hacer un look completo. Y, bueno, hay un producto que yo siento que es bien importante tener. Es un limpiador de brochas instantáneo. Porque de repente si no tiene muchas brochas y ya utilizó una, ¿verdad? Con un color y usted quiere cambiar de color y no, 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 posiblemente no quede bien porque ya tiene manchada la brocha. O sea, hay productos que son limpiadores de brochas que son muy buenos. Y queda la brocha totalmente limpia. Y yo lo recomiendo mucho porque creo que aparte de que es higiénico, funciona para las personas que no tienen aquella cantidad de producto en su maquillaje, ¿verdad? Yo uso bastante este, que es de una marca que es una marca mundial en cuanto para los maquilladores muy conocida. Se llama Cinema Secret. Esa marca es un limpiador de brochas. Si se la encuentran en las ciencias de maquillaje en Estados Unidos, básicamente usted pone el líquido aquí en papel y luego le hace aquí así y ya la brocha queda obviamente otra vez limpia para seguir usando y queda seca. Entonces, creo yo que eso es uno de los productos bastante importantes de tener en un kit de maquillaje. De hecho, es una de las cosas que yo no me puede faltar en mi kit y es lo que yo cargo siempre cuando voy a maquillar novias o estoy maquillando clientes en el estudio para poder desinfectar las brochas entre cada clienta, ¿verdad? Porque eso es algo bastante importante en las cuestiones de belleza. Las brochas de maquillaje son súper importantes, ¿verdad? En el kit de maquillaje. O sea, tener buenas brochas es fundamental. Aquí, en Honduras, ¿dónde dirías que se puede encontrar buenas brochas? Ok, en Honduras, encontrar buenas brochas. Varios de mis colegas, bueno, varios de mis colegas venden maquillaje y venden las brochas individuales por código que son las que funcionan, ¿verdad? Para poder maquillarse. Hay varias tiendas que yo me he fijado que venden como los kits de brochas. Lo que ocurre a veces con esos kits de brochas que son de, que traen brochas que quizás no necesariamente nos van a servir tanto, ¿verdad? Entonces, yo por eso recomiendo comprar las brochas individuales de Morphe, que es una marca buena. Es una línea, se puede decir, gama media alta. Esas brochas yo las he visto en varios lados de acá. Nosotros vendemos en el estudio, venden Beauty Face, creo que es una tienda de maquillaje. Me parece que ellos tienen Cosmetic Depot, también tiene, si no me equivoco, creo que también tiene Cris Reales Studio, que ellos tienen tienda de maquillaje. Ellos también venden este tipo de brochas así, sueltas, por código. Entonces, yo siempre recomiendo comprar como vaya la, la que no puede faltar es la M433, que la M433 es la brocha que nos va a ayudar a difuminar toda la parte de aquí, de la sombra. Que esta es una de las brochas más usadas en el maquillaje, ¿verdad? Entonces, este tipo de brochas es bien importante tenerla. Entonces, yo recomiendo más que comprar todo un set de maquillaje, comprar las brochas por individuales. Hay kit de maquillaje, de brochas, que son bastante completos, pero siempre de la marca que yo le digo que es de Morphe. También hay otra marca que se llama Real Techniques, que ellos tienen brochas y las brochas de Real Techniques son muy buenas. Y hay muchas marcas, pero ya algunas son como de gama bastante alta, que una brochita es un poquito cara, ¿verdad? Las de MAC, por ejemplo, son muy buenas. Las brochas de Sigma Beauty, que es otra marca, son bastante buenas. Esas tienen bastante duración, pero eso yo lo recomiendo más, vaya, por ejemplo, en el caso para mis colegas que nos dedicamos a maquillar clienta tras clienta tras clienta. Obviamente, el estar desinfectando brochas, lavar las brochas y todo, para eso se necesita una brocha que sea duradera. Entonces, ya para las personas que sí se dediquen al rubro y al maquillaje, yo sí recomiendo invertir un poquito más en brochas, ¿verdad? Sí, es que las brochas tienes razón, son cariobas. Yo me acuerdo hace un par de verano que me fui con mis hermanas a un viaje a Formentera, que es como al lado de Ibiza en Madrid, y tenía un estuche de brochas así chiquitito que podía parecer como una cartera. Y lo metí en el bolsillo de la maleta de fuera sin darle más pensamiento y yo creo que me lo robaron pensando que era una cartera de dinero. Y bueno, cuando veo que me han robado mis brochas, digo, ¡casi me muero! O sea, fue horroroso, pero es que es verdad, cuando inviertes en una brocha, te duran además muchísimo. Correcto. Por ejemplo, bueno, yo sí me ha tocado invertir en brochas y todo, y también las brochas tienen, yo considero que tienen un tiempo de utilidad para los que maquillamos. Llega a un punto donde ya toca cambiar de brochas, donde ya toca cambiar de esponjas también, que las esponjas es con lo que nosotros difuminamos la base, con lo que hacemos como una técnica que se llama hacer baking, que el baking sirve para controlar el brillo de las personas que tienen un poco de piel, un poquito grasosita, y ayuda como a perfeccionar un poco más el contorno que uno hace, ¿verdad? Entonces, ya las esponjas yo considero a las que maquillamos muy seguido. Nosotros en el estudio cambiamos de esponjas cada dos meses y medio a tres. Entonces, cambiamos casi todas las esponjas, aunque nosotros las estamos desinfectando siempre, o sea, entre cada persona las lavamos porque no es tan bonito ir a un lugar y ver las esponjas que estén un poco como sucias y que la vaya a maquillar con eso. Pero sí para las personas que nosotros nos dedicamos a maquillar, yo considero dos meses y medio a tres meses el uso de una esponja. Para las personas que vaya, por ejemplo, si la esponja solo la va a usar usted, yo considero que tal vez unos cinco meses y medio a seis meses puede durar una esponja que esté bien cuidada. Porque las esponjas tienden a ponerse un poquito como, no sé cuál es la palabra correcta, pero a veces las esponjas de maquillaje se empiezan a llenar como de puntitos, como de puntitos negros o verdes, no sé. Eso ya, obviamente, ya eso ya indica que ya no, ya no puede seguir usando esa esponja. Y de allí, en cuestiones de los utensilios que uno tiene en el maquillaje, la duración siempre va a depender del cuidado que uno le dé a las brochas y a las esponjas, ¿verdad? Cuando lo meto a lavar las brochas es otra cosa, la gente lava las brochas con el jabón de las brochas y todo. Es importante dejarlas secando en esta posición, así, acostaditas, así. Y tratar de que queden los pelitos bien peinaditos, así. A veces la gente las lava en los pastes que venden y los pelitos quedan todos como sueltos. Entonces, desde ahí la brocha ya va perdiendo la forma original que tiene. Y, quieras o no, podemos arruinar nuestras brochas al momento de lavarlas, si no las lavamos bien y no las ponemos a secar de una forma correcta. Bueno, sigue contándonos de cómo termina mucho este ojo. Te voy a ir contando los mensajes que nos ha ido mandando. Gisela Alejandra Herrington es una bella historia, sos una inspiración. Y Vania Regalado nos dice, sos una bella, te conozco desde peque. Jensi Vázquez, qué bella, Gisela Alejandra Herrington, es una bella historia. Bueno, es que la verdad que tu historia es maravillosa porque empezaste tan, tan joven, ¿no? A los 14 años ya, con ganas de maquillar y, sobre todo, que es una afición que para... Al principio, cuando te dice tu hija, bueno, yo tengo una hija de cuatro añitos que le encanta y le compro todos esos maquillajes horrorosos de las princesas, que son horrorosos, que pienso, menudo pecado lo que se está poniendo en la cara. Pero, claro, una vez que ya tienes 14 años y te empiezas a gustar, tienes tu costo, cada sombra, cada producto, si quieres tener una buena variedad. ¿En Empty Studios vendéis más productos de maquillaje? Vendemos de todas las... prácticamente, casi que todas las gamas de maquillaje, ya sea gama alta y gama media, porque de repente hay clientas que solo nos dicen, no, Meli, yo solo quiero una base para uso diario. Entonces, no quiero como comprar algo muy caro, que voy a usar todos los días. Entonces, sí tenemos ambas para las personas que quieran comprar maquillaje. Nosotros damos también la asesoría para comprar. Entonces, si de repente llega alguien y nos dice, mire, yo no sé ni qué tipo de piel soy, no sé ni qué tono de base voy a usar, no sé, ustedes me tienen que ayudar, porque yo no sé qué cosas me van a caer bien en mi rostro, en mi tipo de piel. Entonces, es ahí donde viene el trabajo de nosotros al momento de vender el maquillaje, de poderle orientar a la persona antes de hacer la compra, ¿verdad? Tenemos la... ¿qué puedo decir? La ventaja de que tenemos esa opción de tester, de que la gente puede probar la base antes de comprarla, porque a veces, bueno, yo soy de las que piensa que es un poquito feo hacer una inversión en una base que pueda costar unos 1,500 lempiras a 2,000 lempiras, dependiendo de la marca, ¿verdad? Y que no le queda en la base, no sé, el tono correcto. Y hay bases que tienden a jugar un papel un poquito engañoso. Usted la ve en el empaque, se la ponen acá en la parte para probar la base. Y cuando usted se la prueba, usted dice, me queda perfecta esta base, este es mi tono. Pero a veces ocurre algo, que hay bases que hay que darle cierto tiempo, ciertos minutos, porque hay bases que se oxidan en la piel. Entonces, a veces uno dice, pucha, pero cuando yo compré esta base me quedaba bien. Y ahora que me la veo, me veo como más anaranjada, o me veo como muy trigueña, me veo muy oscura. Entonces, eso ocurre con algunas marcas de maquillaje, que las bases se oxidan en la piel de las personas. Entonces, todo eso nosotros tratamos de cuidar y saber orientar a nuestras clientas cuando van a comprar productos. De hecho, las pasamos al área de maquillaje para que ahí se le probamos la base, esperamos unos minutitos para ver si esa base no actúa de esa forma en el rostro de las personas. Tiene mucho que ver el pH también de cada quien. O sea, hay muchos factores, ¿verdad? Entonces, por esa razón creo que a la gente le ha gustado mucho esa parte de la asesoría del maquillaje al momento de la compra. Y de repente si nosotros hay productos que nosotros no tenemos, nosotros les decimos a dónde los pueden encontrar. Entonces, en esa parte tenemos buena apertura con nuestras clientas y de repente si solo es una asesoría, o sea, no quieran comprar algo, pero solo quieren salir de alguna duda por algún producto que tengan, que les regalaron o que tengan en la casa, que compraron y que no saben ni cómo usarlo, nosotros de igual forma en la página del estudio o en mi página, yo con mucho gusto les respondo. Ya me ha tocado que de repente varias clientas o varias seguidoras o así me han mandado fotos y me dicen, Meli, mire, yo me compré tal cosa, pero yo me la puse y mire qué raro me queda. ¿Eso es verdad que no está bien o algo así? Entonces yo trato como de ayudarles a darles asesoría, ¿verdad? Dentro de lo que puedo por medio de mensaje, ¿verdad? Porque no es lo mismo como cuando uno da una clase personalizada. Claro, no, nada que ver. Pero tiene razón, muchas veces a mí me maquillan, me gusta lo que me han puesto y de ahí quiero comprarme el producto. Nos ha pasado que hay clientas que de repente nos dicen, hey, me puedes vender el labial que me pusiste. Fíjate que yo me quiero llevar el blush que usaron conmigo, o lo tenés para venta. Entonces ya nos ha tocado que sí, nos pasa eso. O ponemos unas pestañas postizas y nos dicen, ustedes venden estas pestañas postizas porque quiero comprar el mismo para ponérmela yo otro día o algo. Entonces, sí, tratamos de tener lo que nosotros usamos en el kit, tratamos de tenerlo disponible para venta también para nuestras clientes. Voy a continuar ahorita con el tutorial de maquillaje que estaba, ¿verdad? Ahorita, como les había dicho, había puesto el primer color aquí en el párpado móvil y luego el color del arco, ¿verdad? que habían puesto de inicio, pero voy a ahumar un poquito más la parte exterior de mi párpado. Entonces aquí voy a acentuar un poco más el color, solo ahumando aquí el final. Vamos ahumando y vamos moviéndonos para empezar a difuminar este color. Vamos aquí. Y aquí difuminamos, subimos un poco al arco del ojo y voy ahora otra vez con la brocha que no tiene nada de color, nada de sombra, voy a difuminar todo esto porque si yo sigo trazando la misma brocha donde apliqué el color oscuro, voy a dejar muy oscuro este look de maquillaje y no lo quiero tampoco tan oscuro. Entonces aquí vamos, difumino todo. Ok, si yo quiero darle un toque un poco más de brillo a este maquillaje, voy a agarrar una paleta de sombras que tengo acá y les voy a mostrar cuál es. Es una, de momento es una de mis favoritas, es de una marca que... Creo yo que está, bueno, sí, está súper, súper... Está muy bien posicionada, ya les voy a mostrar, déme unos minutitos. Pues mientras que estamos con la paleta te digo que nos dice Marisa y Arriba, primera felicidad y éxitos en su trabajo. Muchas gracias, muchas gracias. Vamos a continuar, déme unos minutos que ando buscando un brillito que le voy a poner yo a este maquillaje. Déme un brillo de esta marca que es de Too Faced. Estos brillos son bien fáciles de manipular, esto es así. Le da un toque muy bonito al maquillaje, sin verse como un maquillaje súper, ¿cómo les explico? Súper extravagante, muy escarchado, que se ve algo demasiado, como exagerado, por así decirlo. Entonces, esos productos yo siempre recomiendo aplicarlos en una parte de nuestra mano. Por ejemplo, yo lo apliqué acá. No lo voy a aplicar directamente con la brocha, sino que lo aplico acá, saco el producto que yo voy a usar y lo aplico con mi dedito en la parte del párpado móvil, ¿verdad? Entonces, yo me voy aquí al párpado móvil y a toquecitos voy aplicando este brillo que acabo de sacar yo. Y vamos aplicando el brillo. Y le da un brillo sutil a la parte del párpado, sin verse uno como todo escarchado, por así decirlo. Entonces, aquí vamos. Últimamente... Pero qué bonito, yo me había pensado que eso era un gloss del hábito. No, estos son pigmentos o brillos que últimamente las casas de maquillaje se han dedicado a sacar, creo yo, para hacerle la competencia a los que se les ocurrió sacar los primeros. Que los primeros que los sacaron, sacar así como pigmentos brillantes, líquidos, fueron de una marca que se llama Stila. Ellos se hicieron bastante famosos por ese tipo de pigmentos, pero después vinieron los demás y dijeron, no, nosotros también tenemos que ponernos las filas. Así que ellos también empezaron a sacar este tipo de productos. Yo últimamente lo que he optado, bueno, es algo que está bastante de moda y creo que es una buena noticia para las que les ha costado hacer la dichosa línea de Black Cat Eye, que es la línea de colita. Ya ha dejado de estar un poco de moda la línea de colita. Créanme, aunque no parezca cierto, pero sí, ya ha dejado de estar un poco de moda. Y lo que la gente ha optado por hacer es que se ponen directamente pestañas postizas. Ya les voy a mostrar. Entonces, aplican suficiente rímel en la pestaña. Y lo que uno hace es que pone directamente una pestaña postiza en el párpado, ¿verdad? En la parte de las pestañas. Y esto le da un toque increíble al maquillaje. O sea, uno se ve como guau, se ve demasiado elegante, se ve como que va para alguna pasarela, algún evento. Y quizás el maquillaje de los ojos es totalmente sencillo. Voy a tratar de acercarlo para que ustedes lo puedan ver bien. El maquillaje de los ojos es bastante sencillo. No requiere de mucha ciencia. Y se fijaron, solo lo hice con tres colores y le puse un poquito de ese brillito que andaba ahí. Entonces, al aplicar las pestañas, este maquillaje se ve espectacular. Y lo que hace es que, bueno, es un maquillaje bastante perfecto y fácil de poder hacerse para cualquier tipo de eventos. Si no quieren usar el brillo, perfectamente queda un maquillaje para el día, que es como lo dejé en esta parte de este ojo. Pero si ya quieren darle un cambio, como para maquillaje de noche, y darle un toque más como elegante al maquillaje, perfectamente pueden usar este tipo de pigmentos que son el líquido, que son como escarchitas. Y lo aplican a toquecitos siempre sacando el producto en la mano, en la muñeca, ¿verdad? Aplicándolo directamente yo siento que no queda tan bien. Porque lo que pueden hacer es remover la sombra que ya tenían puesta. Entonces, no lo recomiendo aplicarlo directamente con la brocha que trae el producto, ¿verdad? Yo prefiero inmediatamente las pestañas que te pones a las que son uno por uno, porque siento que tienes mucho más control sobre tu ojo. ¿Tú qué opinas? Las pestañas, las pestañas individuales, dice, prefieres las pestañas individuales que las pestañas, que la línea de las pestañas. Ok. No, yo prefiero la línea. Sí, eso es un gusto bastante como también personal. A mí en realidad me gustan las pestañas naturales también, que las naturales son esas, que son como individuales. Hay líneas de pestañas, una banda de pestañas completas que sí también dan ese como aspecto natural. Pero yo prefiero en parte usar las de la bandita completa, ¿por qué? Porque de repente si se pone como las pestañas individuales, ¿verdad? Que no son las de pelo a pelo que ponen usualmente en las casas de pestañas. Me refiero a las individuales que uno puede poner en un maquillaje. Esas tienen que ir muy bien pegadas. Porque si de repente usted está bailando o de repente sin querer hizo algún movimiento, se cae una de las individuales, es posible que se va a ver un poco extraño el look de maquillaje. En cambio, la bandita de pestañas, sí, obviamente, yo me he fijado que a varias gente se le levanta, ¿verdad? Un poco de ciertos lados. Pero es más fácil andar con un pegamento de emergencia ahí en nuestra cartera, que yo siento que eso es algo que no le puede faltar a nadie. Porque cuando va a ir a una fiesta, un pegamento de pestañas postizas, es más fácil pegar una banda de pestañas que usted solo va a ver que se le levanta de un lado, a que de repente no sienta las pestañas individuales que quizás se cayó una o dos, eso a veces se nota. Sí me gusta más cómo queda el look con maquillaje de pestañas individuales, sí me gusta más. Pero esas son de las cosas que nosotros nos hemos fijado, bueno, que hemos recibido varios comentarios de algunas clientas. O sea, gracias a Dios no se les han caído las pestañas que nosotras hemos puesto de las que son individuales. Pero sí, hasta ellas mismas dicen de que se sienten como un poquito como con miedo cuando van a alguna fiesta, cuando van a bailar, cuando van, de que se les vaya a venir una por una sin querer, ¿verdad? Entonces, eso es, en mi gusto personal sí, se ven más lindas, pero toca cuidarlas un poco más cuando van a fiestas. Yo le gusta a alguien llorando y caerse la pestaña. Nosotros ahorita, si Dios lo permite, el 31 de marzo, vamos a dar una masterclass en vivo con mi colega Óscar Rodríguez. El tema que yo voy a dar va a estar enfocado en novias. Y ahí en esa masterclass nosotros vamos a explicar como a profundidad lo de las pestañas, lo de perfilado de las secas. De hecho, el look que yo voy a hacer en la masterclass es una novia bastante glam, pero enfocada como en esa técnica que está un poco de moda ahorita que se llama Foxy Eyes. Entonces, ese tipo de maquillaje Foxy Eyes uno lo logra ver bastante en, por ejemplo, en Kendall Jenner, en King Maw usa bastante eso, Gigi Hadid, Bella Hadid. Ellas usan bastante ese tipo de técnicas que lo que viene haciendo es como un botox con el maquillaje. No necesariamente, bueno, posiblemente pueda que ellas anden un poquito, ¿verdad?, de botox. Pero no necesariamente es un botox que uno va, que es lo que voy a realizar el día de la masterclass. Se puede aplicar de varias formas. Uno puede utilizar hilos tensores, que existen los hilos tensores en el maquillaje. Uno los cubre con maquillaje también. O se pueden aplicar otro tipo de técnicas que viene siendo también la parte de contorneado y luces y sombras para dar ese aspecto como que nuestro parpo está un poquito más levantado. Entonces, esa es la técnica que yo voy a enseñar el día de la masterclass. Mi modelo va a ser Tita, mi hermano. Y la técnica que va a enseñar Oscar es una técnica glam, siempre que se vea elegante y súper bonita, pero va a ser colorful. Lo de él es lleno de colores. Lo de él va a ser muchos colores en los ojos para los que son amantes de los maquillajes un poquito más dramáticos, por así decirlo. Pero en lo mío es toda la preparación de una novia. Voy a enseñar dos tipos de cobertura. La cobertura usual, la que conocemos, que es con la esponjita y la base. Y también voy a enseñar la cobertura que es con aerógrafo, ¿verdad? Para preparar una novia. Esto yo lo recomiendo más para las personas que les gusta mucho el maquillaje, para las que son maquilladoras. Y bueno, espero que las que están por acá y de repente les interesa, pueden inscribirnos para conocer la información. Si no les interesa la clase de maquilladoras o esto, también damos la opción de automaquillaje en las clases privadas, ¿verdad? De automaquillaje, siempre todo en línea. Nos tienes que mandar en completo con la información para el día que deses la clase y que lo podamos leer en nuestras redes sociales. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de ti como mamá. Ya, para terminar este programa, quiero que nos cuentes cómo te has sentido. Ya me has dicho que efectivamente a ti te ha quedado fenomenal, porque tú tuviste el bebé antes de la cuarentena, antes de la JT de los hospitales. Y después, una vez con el bebé en casa, es que ha pasado toda esta cuarentena. O sea, que no has bien tratado de aprovecharlo extra. Sí, bueno, la verdad es que ha sido una etapa muy linda. Yo, bueno, creo que todos en mi familia estábamos esperando que viniera Rodri. Rodrigo se llama, es el único nombre que tiene, porque hay gente que me pregunta, Meli, ¿cuál es el segundo nombre de él? No, Rodri solo tiene el nombre Rodrigo, tal cual, así. Y, pues, bueno, Rodrigo ha sido una gran bendición, ¿verdad? Todos los bebés son una bendición grande en cada familia. Pero, Rodri, es una bendición especial. Rodrigo es un milagro de Dios, la verdad. Como papás nos sentimos orgullosos, ¿verdad? Muy felices. Yo me siento muy feliz de ser la mamá de él. Es un niño bastante risueño. Creo que las personas que lo lograron ver, y mi hermana, bueno, mi hermana es, se muere por él. Sí, aquí nos ha mandado, aquí nos ha mandado, aquí nos ha mandado, mi hermana. Mi niño precioso, estoy feliz por la tía y me tiene enamorada. Sí, él, y él se muere por la tía también. Ah, no, ella no le puede ni hablar porque él también se ríe y como que quiere hablarle ya. Entonces, sí, Rodrigo, ha sido una bendición muy grande en nuestra familia. El proceso cuando estuve embarazada de él fue un proceso bastante duro. La verdad fue bien, bien complicado. A mí me tocó retirarme del estudio cuando tenía cinco meses de embarazo. Iba a cumplir cinco meses yo. Cuando me tocó retirarme por completo del estudio. Y desde ese momento me tocó estar en cama prácticamente. Me tuvieron que intervenir de emergencia a mí cuando estaba embarazada de él. A los, sí, a los cinco meses. Para poder como retener al bebé y que pudiera soportar él y aguantar ahí retenido adentro mío, ¿verdad? Y fue una situación un poquito alarmante para mí porque una mamá primeriza, obviamente pasar por algo así, quieras o no, en la parte psicológica, era un poquito traumante para mí ver todos los días y estar como en el encierro, ¿verdad? No poderme parar, tener esa, como ese miedito, por así decirlo, de que todo estuviera bien. Entonces, yo me acuerdo, bueno, Dios puso ángeles en ese proceso que me tocó pasar. Uno de esos ángeles fue mi doctor, el ginecólogo que a mí me trató. Él, ¿para qué? O sea, era un doctor que yo lo admiro bastante por la vocación que él tiene. Y gracias a Dios, Dios todo lo hace perfecto porque fui de la nada al consultorio de mi doctor, el doctor Eduardo Hueso, y yo no me imaginé que me iba a tocar pasar por algo así. Y gracias a Dios, él es especialista en embarazos de alto riesgo y él supo tratarnos, la verdad. Él supo llevarnos muy bien, él me daba ánimos, él me decía, no, ya vas a ver, tranquila, que lo vamos a lograr. Dios está con ustedes, Dios los va a cuidar. Y me acuerdo que cada semana que pasaba era semana que celebrabamos nosotros acá porque era una situación de que me prepararon para, por si el bebé se venía antes, ¿verdad? Y el doctor me acuerdo yo que me decía, no, mira, lo vamos a lograr, ya vas a ver que lo vamos a lograr. Él no me decía nada claro todavía, yo creo que como su ética, ¿verdad? Y todo, no quería como preocuparme de más. Hasta que ya tenía a Rodrigo yo en mis manos, me acuerdo que el doctor entró a la habitación donde estaba con mi esposo y con mi mamá. Y él lo agarra, ¿verdad? Y lo chinea y le da un beso en la frente, el doctor, a Rodrigo. Y lo queda viendo y le dice el doctor, ah, no, le dice, vos sos más milagro que bebé, me dice el doctor. Entonces, me acuerdo que me dijo, mira, yo no te quise decir nada, me dice el doctor, no te quería preocupar. Pero cuando sacamos del niño, vos no tenías, me dice, ya no tenías líquido amniótico, ya no, tu placenta no lo alimentaba a él ya. O sea, entonces, yo así como, wow, o sea, y lo tuvimos que, te tuvimos que hacer la cesárea. Obviamente yo ya lo venía viendo desde antes, pero yo trataba de que el niño aguantara lo más que se podía, me dice el doctor, ahí. Porque el mejor lugar para formar un bebé, para que crezca el bebé, es en el útero de la madre, me dice. Y gracias a Dios, pues aquí está Rodrigo, es un niño sano, ¿verdad? Es un niño muy lindo, yo me he sentido feliz. Me acuerdo que los primeros días de maternidad, cuando recién lo teníamos acá, no sé si solo a mí me pasó, pero yo lo he hablado como con dos o tres amigas más y concordamos en algo. Los primeros días uno se llena como de una, no sé si es angustia, es un mar de sentimientos porque yo le decía, me acuerdo que le decía a mi hermana y le decía a mi mamá, no, es que yo me siento, es que no es tristeza, no es eso. Es como una preocupación porque yo haga bien las cosas, por ser la mejor mamá para él. Es como aquella cosa, como una ansiedad de que yo no sé por qué yo para el niño. La parte de la lactancia materna, yo no sé, ¿verdad? Pero en el caso mío, al inicio a mí me costó un poco. Sentí que fue un poquito dolorosa. Gracias a Dios tuve como apoyo de una asesora de lactancia que esta señora me explicó todo. Ella es como la que dirige la sala de maternidad en el Hospital Catarino. Es bien famosa ella, entre varias mamás se comparten el contacto de ella porque ella viene, llega al hospital si es necesario, para la primera parte de la lactancia de la mamá con el bebé, para poderle explicar todo eso a uno, la parte del agarre. Yo todo lo había leído, ¿verdad? Yo me había leído todo, desde el tiempo que estuve en cama me leí todo lo que era la lactancia materna, me leí todo lo que podía pasar en un embarazo, que no es muy bueno hacer eso, ¿verdad? Me leí un montón de información, pero ya al momento de la práctica siento yo que es otra historia, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios hubo personas que son ángeles en esta tierra. Me acuerdo que Doña Blanquita se llama ella, es una de las enfermeras que está en el área de maternidad de Catarino. Ella llegó al hospital a explicarme y a decirme, mira, el bebé te lo tienes que poner de esta forma, el niño te va, por su naturaleza, el niño te va a entender, él va a saber, cada vez que vos lo escuchés llorando tanto a tal hora es porque el niño tiene hambre. Mira, me explicó todo, cosas que yo ya había leído, pero al momento de la práctica, como que todo, en un momento, mi mente se puso en blanco, eran como los nervios, yo no sé qué era, pero ya como a la segunda o tercera semana, yo sentí que ya como que tenía mayor práctica, ¿verdad? Gracias a Dios, aquí en mi casa están mis papás conmigo, con mi esposo también, y bueno, creo que para las que somos mamás, el hecho de que la mamá de uno esté con uno en una situación así, es una bendición y es una alegría tener a mi mamá y a mi papá acá conmigo. Mi mamá era la que me decía, no, mira, hija, tranquila, eso no es así, yo te voy a ayudar, mira, te voy a explicar, y mi mamá me fue guiando por un buen camino, que yo, la verdad, ahora que soy mamá, yo entiendo muchas cosas. Esa palabra que le dicen a uno, cuando seas mamá, vas a entender, es muy cierta, aunque parezca muy trillada la frase, ¿verdad? Pero es muy cierta, cuando a uno le dicen, hasta que seas mamá, vas a entender todo, y la verdad es que sí. Ahora que yo soy mamá, yo entiendo todos los sacrificios que los papás hacen por los hijos, ¿verdad? Y creo que es una de las etapas más bonitas, para que, o sea, no, no, yo le digo a mi esposo, yo veo a Rodrigo y no me importa, o sea, todo lo que tocó pasar antes para poderlo tener acá es, yo lo conformaría a pasar mil veces más, no importa, le digo yo, pero es una etapa muy linda, el ser mamá es lindo, es sacrificado, lo que sea que digan, pero la recompensa está cuando uno ve sonreír al bebé, cuando uno ve que su bebé está bien, entonces a uno lo llena eso de mucha alegría, entonces ha sido muy linda esta etapa, la verdad, y yo le digo a mi esposo, me muero porque Rodrigo ya nos hable, nos diga algo, ya como que quiere hablar y dice su, balbucea un poco, pero no, no es como que, obviamente no se le entiende, si apenas va a cumplir cuatro meses el lunes, y hay palabritas, hay cositas que él dice, y todos los días es algo nuevo, entonces yo le digo, ya me imagino cuando ya quiera gatear, ya me imagino cuando quiera caminar, uno se empieza a emocionar, verdad, entonces sí es una etapa muy linda, la verdad. ¿Y a cuántas semanas llegaste al final cuando tuviste al bebé? Logramos llegar, gracias a Dios, a la semana 38, eso fue un gran logro, sí, eso fue un gran logro y todo, todo era, bueno, todo es gracias a Dios, a la medicina que en estos tiempos está muy avanzada, de hecho, mi doctor me decía, fíjate, bueno, tu condición la padecen muchas mujeres y ni cuenta se dan, las mujeres cuando se dan cuenta que tienen tu condición por decirte algo, se dan cuenta cuando lastimosamente ya han perdido hasta dos o tres bebés, me dice mi doctor, entonces, en tu caso, gracias a Dios, lo detectamos a tiempo, ¿verdad? En tu primer embarazo lo logramos detectar, se llama, bueno, tiene varios, puede surgir por varios factores, puede surgir por un acortamiento del útero, porque hay mujeres que no se dan cuenta que tienen eso, puede ser porque tienen útero incompetente o útero débil, le llaman también de otras palabras, entonces, hay mujeres que salen embarazadas, ¿verdad? Y todo, cualquier ilusión pasa en el primer trimestre, el problema llega cuando van al segundo trimestre y es posible que quizás, tal vez usted también conoce algunas que han perdido su bebé y uno dice, pero si todo iba bien, ¿qué pasó? En el caso mío fue, o sea, yo nunca tuve ningún síntoma, a mí nunca me dolió nada, nada, o sea, solo fui a una consulta normal, de revisión normal, cuando el doctor me dijo, te tengo que operar, así, y yo así como, y con todo, y el bebé, le dije, yo me acuerdo que esas fueron mis palabras, y el doctor me dijo, es por el bebé que te tengo que operar, me dice el doctor, te tengo que operar ya, porque tenemos que salvar al bebé, si yo no te opero, me dijo el doctor, nunca se me olvida eso, si yo no te opero, me dice, el niño no va a llegar al sábado, y ese día cuando él me dijo eso, era un miércoles, si era un miércoles, y yo le dije, en serio doctor, pero sí me dice el doctor, está a nada de que el niño se venga, me dijo el doctor, entonces yo así como, wow, nosotros, bueno, yo me quedé callada, yo no dije nada, en todo el consultorio me quedé como en silencio, fue un silencio incómodo, y me acuerdo que él, él trató como de darnos ánimos en ese momento a mi esposo, o sea, a mí mi esposo estaba como en shock también, no decía nada, callado, y solo me quedó viendo él a mí, y fue como un golpe bien feo, porque todo mi embarazo fue bien tranquilo, yo de hecho nunca tuve como nada de vómitos, nada de eso, gracias a Dios a mí no me pegó, no me pegaron náuseas, no me sentía mal pues, pero pasó algo un poco más fuerte más bien, entonces, ya en esta situación, me acuerdo que de todas, de todas mis conocidas, de todas mis conocidas, solo tengo una que conozco, que le pasó algo similar a lo mío, y yo me acuerdo que lo primero que hice fue escribirle a ella, después de que me operaron, y preguntarle, ¿cómo hiciste? ¿cómo te cuidaste? ¿qué hiciste vos? como, ella me decía, no, mira, a mí me tuvieron internada todos los meses, ¿qué pasaron? me dice, me tocó estar internada, porque a mí me operaron, pero el embarazo de ella era un embarazo gemelar, eran dos bebés, entonces era un poco más complicado retener dos bebés, entonces, me acuerdo que yo, ella me decía, no, pero ya vas a ver tranquila, vos lo vas a lograr, me decía ella, ¿verdad? y era una cosa como, como, como una angustia bien fea, pero al mismo tiempo me alegraba, y cada semana que pasaba, yo iba contando cada semana, y miraba, yo tenía una aplicación que es bastante famosa, en las mamás, que se llama Baby Center, recuerdo que tenía la aplicación esa de Baby Center, y miraba todo, cómo estaba el bebé, qué tamaño tenía, o qué desarrollo tenía el bebé en tal semana, y entonces, yo, yo me acuerdo que todo eso pasaba haciendo yo, mientras estaba en cama, me pasaba viendo tutoriales también, de maquillaje y todo, para tratar de divagarme, y ahí fue donde yo me encontré con muchas mamás, que quizás estaban pasando situaciones duras, también ese embarazo, no similar a la mía, pero sí también dura, como problemas de preeclampsia, que es algo muy complicado también, y así uno se va haciendo como lazos de amistad con mamás, que uno ni por cerca conocía, pero debido a la historia que me tocó pasar, me hice de muy buenas amigas, que ahora que todas tenemos a los bebés ya aquí con nosotros, es como, ¿y cómo vas con tu bebé? No, mira, me desveló, bueno, ahorita estoy con una etapa de Rodrigo, que yo no sé qué le pasa, pero él ya dormía bien, ¿verdad? Las primeras semanas, no, los primeros 40 días, no, él se levantaba a comer a cada rato, después, como a los dos meses, ya empezó a regular el sueño, ¿verdad? Él dormía mejor. Ahorita que ya va a entrar a los cuatro meses, él en el día casi no duerme mucho, y en la noche, él duerme, solo que se levanta como tres veces en la madrugada, le agarra todos estos últimos tres días por acá, que se levanta en la madrugada y quiere platicar, dice él, y reírse y jugar a esa hora, y yo así como, y no, ¿por qué se pone a jugar a esta hora? Digo yo, pero bueno, es parte del movimiento. Ya está, que quiere estar. Sí, pero bueno, todo ha sido un proceso muy bonito, y gracias a Dios, pues aquí estamos, ahí está Rodri, es un coqueto risueño. ¡Mucho lindo! Sí, él es lindo, Rodri. A mí me da tanta risa, porque él tiene unas cosas que, bueno, mi hermana me dice, mi hermana, porque mi hermana le pasa hablando, tita le pasa hablando a él, y él como que hasta se ahoga, por quererle hablar a ella también, y le digo, este niño me salió coqueto, me salió risueño, vamos a ver, le digo yo, cuando esté más grande, se sigue así. Dice, mi niño precioso, aquí nos está escribiendo. Cuéntame una cosa, Meli, ¿para el futuro, para tener tu segundo hijo, que te dije, el ginecólogo, ¿tendrías que siempre poner cuidado? ¿O fue simplemente que fue, a lo mejor, una cuchura esta vez? Cada embarazo es independiente. Yo, bueno, eso fueron una de mis interrogantes, ¿verdad? Cuando ya nació, Rodrigo, me acuerdo que en el hospital, él lleva la habitación y todo, y yo le dije, doctor, y si yo quisiera tener otro bebé, me tocaría pasar lo mismo. Entonces, él me dijo, mira, usualmente cuando se da el primer caso, todos los embarazos son diferentes, me dice el doctor, todos son diferentes, pero, por cuestiones de prevención, yo sí te volvería a operar, solo que no te operaría, en el tiempo que te operé con el niño, que fue de emergencia, me dice, te operaría antes, como en la semana número 12, me dice él, para prevenir, me dice, ya una operación de prevención, sí, toca tener cuidado, pero puedes tener un reposo relativo, me dice, que de repente puedes caminar en tu casa, puedes andar en tu casa, más que todo ya en los últimos meses, me dice él, pero en el caso tuyo, como fue una situación de emergencia, sí te tocó estar en reposo, y lo que pasaba también, que mi casa es de dos plantas, ¿verdad? Y mi habitación queda en el segundo piso, y, o sea, no podía ni bajar las gradas, me acuerdo yo que una de mis sobrinas, una de las niñas de tita, Sofía, Sofía se quedaba aquí a dormir en mi casa, y se quedaba conmigo, y pasaba conmigo, y me decía, tía, pintemos, tía, miremos, cantemos en karaoke, tía, hagamos tal cosa, hagamos esto, lo otro, o me decía, tía, ¿será que mandamos a comprar comida? Me decía ella, compremos pizza y miremos películas, pero ella, ella, desde que Rodrigo estaba en mi pancita, ella siempre era como súper pegada con su primito, ella es una de las que se muere por Rodrigo, igual Carlita, la niña chiquita de tita, ella pasa y tiene que ir a darle un beso a Rodrigo, a cada rato, no puede estar sin darle un beso a Rodrigo, entonces, sí, gracias a Dios, en ese tiempo que me tocó a mí estar así en cama, tuve buena compañía, mi sobrina, mi amigo, ¿verdad? los del estudio también venía, me acuerdo que a Oscar, que es uno de mis mejores amigos y maquillador del estudio, yo le decía, ay no vos, fíjate que hoy sí me siento como que me quiero deprimir, le decía yo, ay no, 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 me decía, ahorita voy para donde vos, y se venía para acá, no importa la hora, a veces Oscar venía llegando aquí como a las ocho y media de la noche, un domingo, para ver conmigo un programa que se llamaba La Academia, que él era, que estaba una hondureña participando ahorita que pasó, entonces me acuerdo que los dos nos quedábamos viendo La Academia acá, y así fue, entonces yo le digo a mi esposo, creo que sí volvería a pasar por un reposo, solo que obviamente uno tiene que tener un tiempo para recuperarse, en el caso mío a mí me tocó que me hicieran cesárea, porque prácticamente mi cirugía, fue dos cirugías en una, cuando nació Rodri, obviamente la cesárea, y tocó que retiraran lo que habían puesto para retener a Rodri, entonces fueron dos cesáreas, bueno, fueron dos cirugías en una, fue la cesárea y fue retirar lo que el doctor había puesto para poder cuidar, retener bastante al bebé, entonces sí fue un poquito doloroso en cuanto a la recuperación, verdad, pero gracias a Dios, yo, bueno, yo sentí que me sentí bastante bien en poco tiempo, pero, sí lo volvería a hacer, solo que creo que me tengo que preparar mentalmente otra vez, para volver a estar en una situación como la que me tocó vivir, verdad. Sí, qué difícil, qué duro, pero en primero Dios, como dices tú, cada embarazo es diferente, yo me acuerdo que mi hermana nada que ver, pero sí, que, no crecía, y en el segundo embarazo nada que ver, todo lo que es fenomenal, o sea, que si Dios quiere y quiere superar más adelante, pues todo lo tendrás muchísimo controlado, porque no hay como saber el shock de ese día que viviste con tu ginecólogra, porque no te esperabas para nada que te dijeran, ahora mismo que tenemos que esperar, o sea, yo creo que ese tipo de cosas es la que te dejo un poquito como, gracias Meli, ya la habéis oído chicas, ahí tenéis un tipo de apoyo, te mando un besito muy muy fuerte, y te agradezco que hayas pasado esta tarde de viernes con nosotros. Ay, muchas gracias por la invitación, nos vemos pronto, adiós. Chao, buenas tardes a Meli, que me agradezco que la Alicia ha sido poder compartir con ella, me ha encantado compartir con ella, me ha encantado con los que voy a tener su casa de visitar el social.